¿Qué pasa con el país del Servicio de Administración Tributaria? Esta situación llegó a oídos de José Antonio Mead, extitular de Hacienda para mostrar su apoyo a los afectados. Sin precisar información de algún caso específico del tema, Mead se limitó a decir que, desde hace más de 20 años he sido testigo del valor y amor por México de miles de servidores públicos. Su vocación de servicio merece admiración, gratitud y aprecio. La publicación está adjunta a una fotografía donde se ve al excandidato presidencial con funcionarios del SAT, tal como lo evidencia un logotipo al fondo de la imagen. Hoy abrazo a quienes no están encontrando la oportunidad de seguir trabajando por México, finalizó en su post. Sociedad obligan a trabajadores del SAT firmar su renuncia en Irapuato. Despidos masivos son para incrementar eficiencia. SAT el Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que los reajustes administrativos efectuados la víspera, a través de la compactación de áreas y plazas, tienen como objetivo evitar la duplicidad de funciones e incrementar su eficiencia. El organismo fiscalizador señaló que el Gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro, y el SAT, como parte de esta reorganización, no resulta ajeno a ese compromiso. Explicó que derivado de un análisis organizacional, las administraciones generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios. Aunado a ello también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo, se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá frontalmente la corrupción, adelantó a través de un comunicado. Sociedad Ola de Despidos Masivos en el SAT llega a Puebla Finanzas, reconoce SAT Inicio en Proceso de Despidos.